Mami me decía, si yo me muero, ni se te ocurra venir. Tú sigue adelante, echa pa'lante. Soñaba con familia bonita, soñaba con un buen trabajo, quería ser actriz, quería ser famosa. Yo crecí en una familia completamente rota, una familia disfuncional. El baño era el único que tenía plato en mi casa, porque la casa completa era de cine. Y yo duraba horas ahí mirando al cielo, soñando, pidiéndole a Dios. La mayoría de todas las cosas que yo vivo ahora, yo se las pedí en ese momento.